Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Alcalde de Saravena solicitó al presidente de la República inversión en la vía de la soberanía y la ruta de los libertadores. El alcalde de Saravena lo primero que le solicitó al presidente de la República, Iván Duque, fue inversión social para su municipio, entre ellos la pavimentación de la vía de la soberanía que comunica Saravena con Pamplona, norte de Santander. No, primero lo que solicitamos es la inversión social de la vía de la soberanía y la ruta de los libertadores, que nos va a dar de pronto esa salida y esa oportunidad del desarrollo. Después, pues lo que todos sabemos es el centro administrativo municipal que es un compromiso, señor presidente, para poderlo construir. Y lo otro, pues las peticiones que fueron unánimes por cada uno de los alcaldes del departamento y del señor gobernador, que era lo de la seguridad. Teníamos que pedir más fuerza pública en el departamento a raíz de los últimos hechos que se han venido suscitando. Según el burgomaestre de Saravena, 22 puntos fueron las conclusiones del Consejo de Seguridad que adelantó el primer mandatario de los colombianos en Arauca. Hubo 23 puntos como conclusión y es importante por parte del señor presidente que ordenó inmediatamente realizar unas actividades para el departamento que van a favorecer. También se habló sobre la problemática de nuestros ganaderos. Nosotros solicitamos también la rebaja del porcentaje del IVA para el comercio araucano. Y esto, pues esperar que dentro de todo el procedimiento se nos cumpla y el señor presidente, pues queda comprometido con el departamento de Arauca y que nos está cumpliendo que dentro de los 100 días siguientes a su administración llegaba y aquí estuvo. El gobierno nacional se comprometió a hacer inversión para todos los municipios del departamento de Arauca. Ya va a liberar ahorita el 25 de octubre una liberación de recursos del OCAD, se llama OCAD, en la cual el día de ayer nos atendió en el despacho de la Casa de Nariño el equipo del señor presidente y hoy volvió a ratificar que el OCAD se va el 25 de octubre donde nos van a aprobar los proyectos de OCAD para empezarlos a desarrollar este año si Dios nos lo permite. Al finalizar el mes de octubre se realizará un OCAD, donde aprobarán los proyectos para el departamento de Arauca.